Robtop hizo 3 reiteos que cambian la historia no solo de Geometry Dash, sino también de la Demon List. Estos 3 niveles planean superar en dificultad al que fue el nivel más difícil por muchísimo tiempo, Tartarus. ¿De cuáles estamos hablando? Pues quédate en este video y descúbrelo. Sin antes decirles que se suscriban a este canal, le den un bonito like a este video y apreten esa genial campanita de notificaciones. Quiero decirles que voy a empezar con el más sencillo de estos. En este caso tenemos a Arturus. Hubo una polémica en poca escala la cual decía que Arturus iba a estar muy peleado con Tartarus, ya que la brutalidad de este último es bastante alta. Los timing, los strike fly, flatten ball y otras secciones producen que sea un digno rival. Por su parte Arturus es corto pero no depende mucho de tus habilidades, más que nada de la suerte y constancia que tengas. Cada parte tiene estructuras cerradas y obvio, Tartarus no la tiene sencillo. Otros niveles que fue reiteado es por ejemplo Slaughterhouse, que bajo mi punto de vista sin tomar en cuenta los nerfeos recibidos y su corta longitud comparándolo a Tartarus, creo que este si sería top 1 superando a todos los actuales niveles de la demo list. Por cierto, al verificador le costó 41.802 intentos en total. El wave que es lo que domina la mayoría del nivel es increíblemente difícil, por no decir imposible, y unas que otras partes de la nave también. Es que con solo verlo hablando subjetivamente te da miedo. Y si, repito, bajo mi punto de vista me parece que este supera en dificultad a Tartarus. Y por último tenemos a Fireward, el cual a Trip le costó 234.000 intentos aproximadamente. Si, un montón. Este sin duda será colocado en primera posición en la demo list. Como ya todos sabrán, es el nivel con el gameplay más difícil de todos. Los timing, los waves, la nave final en la cual no tienes que tocar las orbes y otras secciones que obviamente no estoy contando. Producen que este nivel sea el más difícil de todos. Incluso más que Slaughterhouse. Este es un momento histórico que cambiará la forma de ver de las dificultades de los Strindemon en general. Pasamos de los niveles exageradamente difíciles, como es el caso de Tartarus, de Golden, Zodiac, a niveles rotamente difíciles. Que solamente el 0.0.1% de la comunidad podrá completárselo. No sé si es bueno o malo, lo único que digo es que este día marcará un antes y un después en el juego. Así que bueno, sin nada más que decir, este video es cortito si chicos, porque nada más quería avisarle de estos niveles y no quiero tampoco dar tantas explicaciones. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, nos despedimos hasta la próxima. Hasta luego amigos, suscríbete, dale like a este video, bye bye.